desde hace muchos años estábamos a la expectativa del regreso del famoso r4 un modelo que se convirtió en todo un icono de la marca francesa y que durante su fabricación por más de 30 años entre 1961 y 1992 fabricó más de 8 millones de unidades finalmente renault hizo realidad el sueño de traer de nuevo este legendario modelo ahora llamado renault 4 y tec electric que tal como sucedió con el nuevo r5 y tec electric este pequeño de sui usa la plataforma ampr small creada en asocio con ampere pero con un diseño neo retro que tiene tanto carisma como el modelo original de hecho el concept car forever tropi mostrado en el año 2022 nos adelantó parte de su aspecto final y no cabe duda que los diseñadores de la marca lograron evocar las líneas y proporciones del primer r4 dando como resultado un pequeño sui subcompacto o besú de 4,14 metros de longitud el cual cuenta con una distancia entre ejes de 2,62 metros para su segmento la marca informó que el maletero o el baúl cuenta con 420 litros de capacidad muy práctico para su categoría visto de frente el nuevo reno 4 ahora ofrece la famosa parrilla horizontal del r4 pero con un estilo vintage y en un panel negro en donde en los costados se encuentran los faros circulares en led además este nuevo modelo de renault se convertirá en el primer auto de la marca francesa en incorporar el logo iluminado lo cual hace juego con un contorno rectangular que agrupa todas las piezas abajo el parachoques cuenta con unas molduras que evocan los protectores cromados del r4 original si lo vemos de lado el reno 4 y tec electric también cuenta con otros guiños del pasado como un adhesivo negro que recuerda el recorte característico de los guardafangos delanteros a su vez cuenta con unos pliegues en la parte baja de las puertas que evocan las molduras laterales grises de los r4 antiguos y hasta se conservó el pequeño vidrio trasero trapezoidal el cual da un carácter especial a la línea del techo en la caída atrás otros puntos clave que vale la pena resaltar en el nuevo r4 son los gruesos protectores de color negro en la parte baja de la carrocería y en los pasos de rueda así como los rines bitono que montarían unas llantas de 18 pulgadas esto hace que el despeje con respecto del piso sea de 18.1 centímetros con respecto a la suspensión es independiente en ambos ejes mientras que el control de tracción cuenta con la función extended grip con modos de manejo snow y all terrain con el fin de mejorar el agarre en diferentes terrenos pasando a la parte posterior el nuevo reno 4 y tec electric cuenta con un portón trasero inclinado que se extiende hasta el parachoques y la marca ahora ha reinterpretado los famosos stops verticales de tres módulos para completar cuenta con un spoiler trasero la antena es tipo aleta de tiburón y se ha rediseñado el emblema número 4 un detalle adicional es que de forma opcional la marca podrá ofrecer este modelo con un techo corredizo de lona por dentro el nuevo reno 4 y tec electric es muy similar al nuevo r5 aunque cuenta con mayor cantidad de espacios para dejar objetos y la posibilidad de plegar el respaldo del asiento del acompañante configurando una bandeja su tablero es escalonado tiene salidas de aire rectangulares y un panel de información al conductor totalmente digital con doble pantalla horizontal eso sí la pantalla para el clúster de instrumentos proyecta todos los datos de la conducción esta puede ser de 7 pulgadas o de 10.1 pulgadas y se complementa con una central multimedia de 10 pulgadas todo esto basado en la nueva interfaz la cual usa un software de google ofreciendo más de 50 aplicaciones a través de google play como por ejemplo el planificador de rutas eléctricas vinculado a google maps el cual indica los puntos de carga y a su vez el nuevo reno 4 y tec electric viene con el asistente reno o reno que recurre a la inteligencia artificial de chap gpt para lograr conversaciones más fluidas en cuanto al equipamiento este nuevo suv eléctrico contará con tres líneas de acabado evolución techno o iconic los cuales incluyen elementos como faros led adaptativos conectividad con apple carplay o android auto acceso kilis y freno de parqueo electrónico a esto se suma una completa oferta de asistencias en seguridad la cual puede incluir hasta 26 ayudas a la conducción también llamadas a las capaces de brindar incluso una conducción autónoma de nivel 2 en cuanto a los colores el nuevo reno 4 y tec eléctrico estará disponible en diferentes tonos como el blanco gris negro brillante rojo marrón azul y verde este último ofrece una tonalidad especial cuyo acabado nacrado evoca el azul del r4 de 1961 para completar todo esto este nuevo modelo contará con tapizados con tejidos en diferentes colores y detalles en color gris oscuro azul o amarillo según la versión eso sí no pueden faltar paquetes de apariencia exterior que en total ofrecerá más de 670 combinaciones posibles para personalizar el nuevo reno 4 y tec eléctric el cual comparte hasta un 68 por ciento de componentes con su hermano el nuevo reno 5 y tec eléctric incluyendo la plataforma y los conjuntos motrices de hecho hablando de su motorización la marca dispondrá de dos opciones diferentes la primera con motor eléctrico que ofrece 90 kilovatios o sea 120 caballos de potencia y 225 newton metro de torque asociado a una batería nmc de 40 kilovatios hora de capacidad y la segunda es una opción con mayor desempeño la cual entrega 110 kilovatios o sea 150 caballos de potencia y 245 newton metro de torque y por ende con una capacidad de la batería más grande la cual aumenta a 52 kilovatios hora según renault el modelo básico brinda 300 kilómetros de autonomía bajo el ciclo wl tp la cual aumenta hasta 400 kilómetros de autonomía con la batería más grande la potencia de carga máxima de corriente alterna es de 11 kilovatios pero la corriente continua o directa admite hasta 100 kilovatios en ese caso sólo se necesita de media hora para pasar del 15 al 80 por ciento de la carga en todos los casos cuentan con refrigeración líquida así como un sistema de acondicionamiento térmico otros detalles interesantes e inusuales para un vehículo de su categoría son las funciones de carga direccional con tecnología v2l o sea vehicle to load y v2g vehicle to grid así como la tecnología one pedal driving para facilitar la conducción en entornos urbanos con la mejor configuración de rendimiento este es un eléctrico de 4.1 metros de largo logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 8.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada de 150 kilómetros por hora teniendo en cuenta que el peso del carro ronda las 1.5 toneladas para finalizar el nuevo reno 4 y tec electric será producido en la planta francesa de mover la cual hace parte del complejo electricity y estará disponible inicialmente en el mercado europeo a partir de 2025 esperemos que la marca lo tenga en sus planes para nuestro país qué les parece les gustó el nuevo reno 4 como siempre déjanos tus preguntas o comentarios